Sin duda alguna estamos viviendo los tiempos finales. La ciencia hoy confirma que la Tierra está teniendo fuertes cambios, como nunca antes. Cambios que nos advierten acerca del fin de los tiempos, como está escrito en Mateo 24. Soy Mayron Acevedo. Bienvenidos. Uno de los medios más importantes del mundo publica en su portada, Código Rojo, la última oportunidad de la humanidad ante un cambio climático sin precedentes, y asegura en su texto que la coautora del informe, Linda Mears, científica senior del Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Estados Unidos, científica climática, asegura, simplemente está garantizado que las cosas empeorarán. No hay lugar para huir, no hay lugar para esconderse. Pareciera que esta científica está leyendo el libro de Apocalipsis, está leyendo la Biblia, pero no. Es su informe acerca del cambio climático y de las consecuencias que traerá en los próximos años. Asegura que la Tierra se está calentando tanto que las temperaturas en aproximadamente una década probablemente superarán un nivel de calentamiento que los líderes mundiales han tratado de prevenir, según el informe que publicó y que las Naciones Unidas denominaron como Código Rojo para la Humanidad. Los principales científicos climáticos de todo el mundo, recordemos que hizo un video de eso donde 200 científicos advirtieron que el planeta se calentará 1.5 grados centígrados en los próximos años si no hay una medida drástica para eliminarlo con la contaminación por gases de efecto invernadero. La última década para la Tierra, según un informe que ha hecho la ONU, y según científicos, la última década para la Tierra fue la más calurosa que cualquier periodo en 125.000 años, cuando el nivel del mar era 10 metros más alto, según determinó el Comité Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, recordemos que lo hablamos en un video anterior. El dióxido de carbono atmosférico se encuentra ahora, según los científicos, en un pico de 2 millones de años debido a combustión y deforestación. El consumo de combustibles fósiles dice que se ha combinado con la agricultura para impulsar el metano, el óxido nitroso, también gases de efecto invernadero, a récords durante los últimos 800.000 años. Cada uno de los escenarios para el futuro, basados en la cantidad de emisiones del carbono que se reducen, supera el más estricto de los dos umbrales establecidos en el Acuerdo Climático de París, recordemos, en el año 2015. El hallazgo del grupo de científicos, que recordemos son más de 200 y que están respaldados por las Naciones Unidas, pone en peligro un objetivo clave del Acuerdo de París a medida de que los signos del cambio climático se hacen evidentes en todas partes del mundo. Es lo que dice este informe de los científicos. La última evaluación científica, recordemos, del panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU, que lo integran más de 200 científicos de todo el mundo, habla por primera vez y con certeza sobre la responsabilidad que tenemos nosotros como seres humanos por el aumento de las temperaturas. El documento, según la ONU, es un código rojo para la humanidad. Según Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, en unas declaraciones que dio y que fueron preparadas y vinculadas al informe de los científicos. Este informe debe sonar como una sentencia, es lo que ha dicho él, no lo digo yo. Dice, este informe debe sonar como una sentencia de muerte para el carbón y los combustibles fósiles antes de que destruyan nuestro planeta. Sin duda alguna, estamos viviendo los tiempos finales. La ciencia anuncia fuertes cambios y desastres naturales que se pueden presentar en el futuro y que ya se están presentando. Lo vemos en Rusia, en Turquía, en Grecia, en Israel, con fuertes incendios. Lo vemos en países que sufren bajas temperaturas, olas de calor como España, en países que sufren fuertes inundaciones. Señales que nos anuncian que estamos en el fin de los tiempos. Recordemos que la ciencia anuncia estos fuertes cambios, pero en la Biblia están escritos hace muchos, muchos años. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención se acerca. Soy Mayron Acevedo. ¿Crees que lo que está pasando son consecuencias del cambio climático o son señales que nos advierten que estamos en el fin de los tiempos y que muy pronto el Señor viene por su pueblo? Déjanos tu comentario al respecto. ¿Crees que esto es consecuencia del cambio climático o son señales del fin de los tiempos? Nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.